... ... Desde 1978, los jóvenes que acaban la enseñanza secundaria... ...tienen la oportunidad de iniciarse en una de las disciplinas científicas... ...de mayor proyección actual, la documentación. Según Real Decreto 1049-1990-17 de julio, consideramos documentación... ...a las técnicas de tratamiento y recuperación de la información documentaria... ...a fin de satisfacer necesidades sociales de información. La Universidad Complutense de Madrid ofrece tres niveles independientes... ...en el estudio de la documentación. Primero, una enseñanza curricular orientada a todos los centros... ...relacionados con la documentación. Segundo, una diplomatura en biblioteconomía y documentación. Tercero, una licenciatura en documentación. ¿Dónde se imparten estos programas? En dos centros, el Departamento de Biblioteconomía y Documentación... ...ubicado en la Facultad de Ciencias de la Información... ...y en la Escuela Universitaria de Documentación. Pero vayamos por partes. El Departamento de Biblioteconomía y Documentación... ...cuenta con 40 profesores. El número de diplomados salidos de la escuela en las últimas cuatro promociones... ...asciende a 394. Cada año ingresan 150 alumnos con una nota media de 6,10 en selectividad. Tres son las áreas en las que se organiza la actividad de este departamento. El área docente. El área de investigación. La actividad investigadora en Ciencias de la Documentación... ...en documentación aplicada también a los medios Periodismo, Imagen y Publicidad... ...se ejerce fundamentalmente dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias de la Información... ...en los estudios de tercer ciclo, es decir, los estudios de doctorado. Y el área de tratamiento y difusión de la información. Tenemos varios equipos de investigación, por ejemplo, en aspectos multimedia... ...en aspectos de nuevas tecnologías, nuevos soportes de la información... ...y también en cuestiones que se relacionan con la historia de la documentación... ...y los problemas del procesamiento de la información. Que a su vez se compone de... ...el Centro de Documentación de la Comunicación Social Iberconnet. Iberconnet es un centro de documentación sobre comunicación social... ...creado a principios de los años 80 en este departamento... ...para encargarse de la recopilación de material bibliográfico y científico... ...sobre comunicación social hecho en España. Este centro se adscribe a una red internacional creada por UNESCO... ...y desde entonces se ha venido ocupando de esta tarea. El Servicio de Documentación Multimedia Multidoc... El Servicio de Documentación Multimedia Multidoc... ...está integrado en el área de tratamiento y difusión de la información... ...del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. ...surge en el año 1993... ...precisamente para hacerse eco de lo que sucedió en el 92 en España... ...con la exposición de Sevilla y con los Juegos Olímpicos. Inicios de la era digital, el Servicio de Documentación Multimedia... ...tenía que estar presente en todo ese desarrollo... ...propio, como digo, de la era digital. Y el objetivo fundamental del Multidoc... ...es precisamente procurar el acceso... ...la producción y la difusión de información multimedia... ...en el ámbito de las ciencias de la información. Y las publicaciones. Creamos, por ejemplo, el Ibercon Newsletter... ...creamos los cuadernos de documentación... ...creamos una serie de investigaciones... ...o de publicaciones relacionadas con la investigación... ...en tecnologías de la información, etcétera, etcétera... ...y sobre todo la publicación reina... ...que es documentación de la ciencia de la información. El instrumento que utiliza el servicio... ...para difundir y llevar a cabo todo esto... ...es la publicación periódica Cuadernos de Documentación Multimedia... ...cuya publicación hemos intentado y procurado... ...que desde un primer momento esté presente en el ámbito de las redes... ...en la red internet, fundamentalmente. Hemos ido desarrollando bases de datos... ...bibliografías en distintos soportes... ...primero empezamos haciendo bibliografías impresas... ...luego bibliografías en... ...creamos bases de datos... ...y por último hicimos un CD-ROM... ...en colaboración con la Universidad de México... ...con la Universidad de Colima. A lo largo de este próximo año... ...la base de datos de Ibercomnet... ...estará en internet... ...y será una base de datos... ...selectiva sobre comunicación social. El Servicio de Documentación Multimedia... ...está trabajando también... ...en la configuración de una intranet propia... ...dentro del propio departamento... ...para... ...con un objeto de establecer... ...una cabeza de red... ...para la enseñanza... ...nacional e internacional... ...para la enseñanza de la documentación en línea. Finalmente... ...el último proyecto que tiene... ...el servicio y el departamento... ...en bloque... ...es la colocación en la red... ...de un foro... ...de una lista de distribución... ...es un foro profesional... ...en relación con el cine español... ...cuyo nombre es Cinedoc. La licenciatura, como ha dicho usted muy bien... ...es la culminación de nuestros estudios... ...era algo, en fin... ...especialmente anhelado. En el año 92... ...el Ministerio dio... ...verde esta licenciatura... ...de segundo ciclo... ...por tanto, pueden acceder a ella... ...pues otros diplomados... ...de otras carreras. En nuestra universidad... ...el primer curso comenzó... ...en el año... ...académico... ...1997... ...en consecuencia... ...dentro de unos días... ...en junio... ...pues esperamos... ...que salga la primera promoción... ...de licenciados... ...en documentación... ...en nuestra universidad. ¿Cuáles son las líneas generales... ...del actual programa de estudios? ...hay una parte... ...que naturalmente... ...como usted sabe... ...coincide con el resto de los programas... ...que son las asignaturas troncales. Nuestro plan... ...y me parece a mí... ...en líneas generales... ...que se caracteriza... ...por tener una visión integral... ...de las ciencias... ...de la documentación... ...por fomentar la formación... ...de documentalistas especializados... ...y finalmente... ...por considerar como tres itinerarios... ...que el alumno puede elegir... ...uno de archivística... ...otro de biblioteconomía general... ...y un tercer restante... ...que denominamos... ...documentación científica y técnica. Nos encontramos... ...de la puerta... ...de la Escuela Universitaria... ...de Biblioteconomía y Documentación... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...aquí es donde se imparten... ...los estudios de diplomatura. La diplomatura se lleva a cabo... ...a lo largo de tres cursos académicos... ...tras haber cursado... ...207 créditos correspondientes... ...a 150 de materias obligatorias... ...32 de materias optativas... ...y 25 de libre configuración. El número de diplomados... ...salidos de la escuela... ...en las últimas cuatro promociones... ...asciende a 394. Cada año ingresan 150 alumnos... ...con una nota media... ...de 6,10 en selectividad. Los servicios de la Escuela Universitaria... ...de Documentación... ...son muchos y diversos. Primero. La biblioteca... ...con catálogo automatizado... ...y acceso a la red de internet... ...dispone de un fondo bibliográfico... ...de 3.000 entradas... ...y 35 títulos de revistas. El Centro de Documentación... ...con acceso a bases de datos en línea... ...y CD-ROM. Hola. El Gabinete de Nuevas Tecnologías... ...compuesto de dos aulas de informática documental... ...y en cuarto lugar... ...el Centro de Producción Audiovisual y Multimedia. Un momento. Antes de pasar al quinto servicio de la escuela... ...ya que estamos en el Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia... ...creo que debemos referirnos a la infraestructura tecnológica... ...con que cuenta la escuela. En la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación... ...de la Universidad Complutense... ...tenemos dos aulas con 25 y 20 ordenadores cada una... ...y luego tenemos ordenadores para todos los profesores en sus despachos. Tenemos en realidad tres páginas web... ...una que puso en marcha el director de la biblioteca... ...que está incluida dentro de la página web de la Universidad Complutense... ...de la General... ...y luego tenemos dos páginas web... ...una para los mejores trabajos de los alumnos que se publican... ...y otra para profesores. Bueno, actualmente en esta escuela se llevan a cabo dos proyectos de investigación... ...relacionados, uno con la edición electrónica... ...y otro con la metodología de la investigación... ...en ambos proyectos están involucrados tantos profesores como alumnos. Recientemente la escuela ha adquirido la infraestructura necesaria... ...para desarrollar estos proyectos de investigación... ...con el soporte tecnológico adecuado... ...que en nuestro caso se trata de sistemas multimedia. Gracias. Pues en sexto lugar el Gabinete de Conservación y Restauración... ...donde encontramos los materiales necesarios... ...para la encuadernación y restauración de documentos. En este gabinete también se realizan seminarios... ...y encuadernaciones de encargo para la comunidad universitaria. Y el Gabinete de Documentación Musical... ...donde se encuentra la sede del Instituto de Bibliografía Musical... ...dispone de fondos bibliográficos y hemerográficos... ...y su catálogo está disponible en la red internet. Una institución joven, activa y llena de futuro. ¿Es esto correcto, señor Ramos? Es correcto porque cada día más alumnos se acercan a nuestras aulas... ...en demanda de formación sobre nuevas tecnologías... ...la recuperación y la difusión de información... ...ocupa cada vez un lugar más importante en la sociedad de la información. Entonces, ¿qué podría decirle a un futuro estudiante indeciso... ...para que eligiera esta carrera? Que venga, que ya verá como dentro de tres años... ...sale con una formación estupenda... ...y en una formación de primer ciclo... ...a nivel de calidad excelente... ...y comparable a cualquier universidad española... ...quizá en la línea más puntera. Muchas gracias, señor Ramos. Muchas gracias. ...y su catálogo está disponible en la red internet. Una institución joven, activa y llena de futuro. ¿Es esto correcto, señor Ramos? Es correcto porque cada día más alumnos se acercan a nuestras aulas... ...en demanda de formación sobre nuevas tecnologías... ...la recuperación y la difusión de información... ...ocupa cada vez un lugar más importante en la sociedad de la información. Entonces, ¿qué podría decirle a un futuro estudiante indeciso... ...para que eligiera esta carrera? Que venga, que ya verá como dentro de tres años... ...sale con una formación estupenda... ...y en una formación de primer ciclo a nivel de calidad excelente... ...y comparable a cualquier universidad española... ...quizá en la línea más puntera. Muchas gracias, señor Ramos. Gracias. 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 ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.